Bueno, vamos a ganar 1-0 Es un partido... Estamos jugando medio mal Pero vamos a ganar, no es lo importante Nico hizo un golazo, aprendió de mi Se viene a definir cruzado abajo Y bueno, yo pienso que en el segundo tiempo Vamos a hacer 3 más 2 de Nico y 1 de Juan Se tenía que dar No había tiempo para dispariciar más Entró Vamos a acabar con los pibes Orientando de afuera Bueno, yo creo que el partido está muy trabado Es un 60-40 a favor de Gordita Estamos bien, estamos bien ¿Cómo está el ping pong, Choni? No, al ping pong estamos unos 6 tiros al arco Donde salvan 2 pelotas abajo de los 3 palos Y yo creo que nada, con un poquito más podemos probar afuera también Porque el arqueo está muy seguro Así que bueno, nada, vamos a ver cómo sigue esto